Ahora, pueblo querido, donde se respira el palma, ahora, pueblo dormido, donde tranquiliza el alma. Estimados maoreños y maoreñas, aficionados al fútbol, socios del Atlético Mahora, queridos todos, como todos los años, me dirijo a todos vosotros en este tradicional mensaje de Nochebuena, para compartir brevemente algunas reflexiones y desearos de corazón en nombre de mi equipo de fútbol, el Atlético Mahora y en el mío propio, nuestro mayor afecto y mejores deseos de felicidad en estas fechas navideñas. El Atlético Mahora es un gran club, del que todos podemos sentirnos orgullosos. Me llena de orgullo y satisfacción comandar este gran barco, formado por jugadores, aficionados al fútbol y mi gran entrenador, Moury. Felicitar al Atlético Mahora por la campaña pasada y por los excelentes resultados que estamos consiguiendo esta temporada. Y más ferviente felicitación a los jugadores, aficionados y mi entrenador. Esperando que para el próximo año lo expulse el menos y se pueda sentar de una vez en el banquillo del Atlético Mahora. ¿Qué cámara ha habido? Ahí está, ahí está. Dejar de jugar por las cámaras. ¡Hostia! Felicitar en este año que acaba a nuestra selección español, campeona del mundo, y cómo no, a nuestro paisano Andrés Iniesta. Balón de Oro. Una vez olvidado el 5-0, del que yo no me olvido, deseo que Mourinho encuentre un amigo y que al filósofo se deshune entre los jugadores. ¿Qué me entiendes? Que tú además eres del Madrid. Sí, yo no lo tengo ya, joder. Yo soy del Madrid. Tú eres Madridista, Roca. Tú eres Madridista, Roca. Tú eres Madridista, no lo entiendes, joder. Cántame el himno del Barça y me lo pienso. ¡Que me estoy a cantar a los niños del Barça! ¡Con el que soy del Madrid! ¡Que mi vida es el fútbol y el Madrid, joder! ¡Vamos a entender que mi vida es el fútbol, joder! ¡Cómo te voy a cantar los niños del Madrid, joder! ¡Que no puedo ser, joder! Con el deseo de que tengáis un buen final y comienzo de año, os espero en Nocheveja, en el auditorio. Habrá orquesta, juego, jugalibres y mucha animación. No falte. Colabora con tu equipo alético Mahora y déjate los cuartos. A todos los maoreños, reitero de corazón mi mayor afecto y mejores deseos para estas fiestas de Navidad y para el nuevo año 2011. Esperando que mi mayor deseo se cumpla en el año que comenzamos. Que mi amigo el Melgue se eche novia. Y que nosotros seamos campeones. Y... buenas noches. Ahora, pueblo querido, donde se respira calma, ahora, pueblo dormido... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!